Miró esa cara que conocía desde siempre, sin señalar alguna de la clase de vida que hasta entonces había llevado, ni de lo que había visto en ella durante su última noche juntos. No había indicios de tragedia, amargura ni tensión, tan solo su acostumbrada ironía radiante, madura y profunda, su expresión burlona, peligrosamente imprevisible y la gran serenidad de un espíritu inocente. Pero esto, pensó Dagny, era imposible. Esto era más sorprendente que todo lo demás. Además, él estudió su gastado abrigo mal acomodado en los hombros y abierto sobre un vestido gris que parecía un uniforme de empleada. Si has venido vestida de ese modo para que no me diese cuenta de lo hermosa que eres, te has equivocado, le dijo. Estás tan bella como siempre. Me gustaría poder expresarte el alivio que siento al ver una mujer con rostro inteligente, pero no querrás oírlo. No has venido a eso. He venido a hacerte una pregunta, le dijo. Te escucho. Cuando dijiste a esos periodistas que estabas en Nueva York para ser testigo de la farsa, ¿a qué farsa te referías? He le echó a reír ruidosamente como alguien que raras veces pudiera disfrutar con algo tan divertido. Eso es lo que me gusta de ti, Dagny. Hay 7 millones de personas en Nueva York y de todos, tú eres la única a quien se le pudo ocurrir que no me refería al escándalo del divorcio de los Biles. ¿De qué estás hablando? ¿Qué imaginaste? ¿El desastre de San Sebastián? Es más divertido que el alboroto de los Biles, ¿no? Con el tono solemne e implacable de un fiscal, Dagny contestó. Lo has hecho a propósito, a sangre fría y con toda la mala intención. ¿No crees que sería mejor que te quitaras el abrigo y te sentaras? Comprendió que había cometido un error al demostrar tanta vehemencia. Se volvió fríamente, se quitó el abrigo y lo hizo a un lado. Él no se levantó para ayudarla. Dagny se sentó en un sillón mientras él permanecía en el suelo a cierta distancia. En realidad, era como si estuviera sentado a sus pies. ¿Qué hice con toda la mala intención? Quiso saber. Toda esa estafa de las minas de San Sebastián. ¿Y cuál era en realidad esa intención? Eso es lo que quiero saber. Rió por lo bajo, como dando a entender que ella le estaba pidiendo que explicara en forma sencilla toda una compleja ciencia que requería años y años de estudios. Sabías muy bien que las minas de San Sebastián no valían un centavo, continuó Dagny. Lo sabías mucho antes de iniciar este verganzoso asunto. Si lo sabía, ¿por qué lo hice? No trates de decirme que no has ganado nada. Sé que has perdido 15 millones de dólares. Sin embargo, lo hiciste a propósito. ¿Puedes imaginarte algún motivo que me indujera a ello? No, es inconcebible. Inconcebible. ¿De veras? Me atribuyes una mente brillante, un gran conocimiento y una gran capacidad productora, por lo cual todo cuanto emprendo ha de resultar necesariamente útil. Sin embargo, argumentas que no tengo deseo alguno de esforzarme en favor de la República Popular de México. Inconcebible, ¿no crees? Antes de adquirir esa propiedad, sabías que México estaba a manos de un gobierno de ladrones. No tenías por qué iniciar semejante empresa minera. No, no tenía por qué hacerlo. ¿Te importaba un comino ese gobierno mexicano, de una forma u otra, porque en eso te equivocas? ¿Sabías que tarde o temprano iban a expropiar esas minas? Lo que perseguías era a tus accionistas estadounidenses, ¿no es así? En efecto, la miraba de frente, pero sin sonreír, con el rostro atento y grave. Eso forma parte de la verdad, añadeó. Y el resto no era todo lo que buscaba. ¿Qué más buscabas? Eso lo tendrás que descubrir tú. He venido porque quería hacerte saber que estoy empezando a comprender tus propósitos. Si así fuera, no habrías venido, observó él sonriente. Es cierto, no lo comprendo en su totalidad y probablemente nunca lo entienda. Tan solo percibe una pequeña parte. ¿Qué parte? Que has agotado toda forma de depravación y buscas nuevas emociones, engañando a personas como Jim y sus amigos, con el único propósito de verlos temblar de miedo. No sé qué clase de corrupción es la tuya que puede hacerte disfrutar con semejante cosa, pero a eso es a lo que has venido a Nueva York y en el momento preciso. Desde luego han dado un espectáculo de terror mortal, sobre todo tu hermano James. Son unos imbéciles, pero en todo caso, su crimen ha sido el de confiar en ti, confiar en tu nombre y en tu honor. Una vez más observó en él la expresión grave de antes y de nuevo supo que era sincero cuando respondió. En efecto, así es, lo sé. ¿Y te parece divertido? No, para nada. Él había seguido jugando con las canicas de cristal, moviéndolas de manera indiferente y distraída de vez en cuando, pero Dagny observó la precisión de sus manos en aquel ejercicio. Con una leve hacinación de su muñeca, la piedra partía disparada sobre la alfombra para ir a chocar contra otra con un golpe seco. Dagny se acordó de su niñez y de las predicciones acerca de cuánto intentara resultaría perfecto. No, repitió, no me parece divertido. Ni tu hermano James ni sus amigos sabían nada de la industria minera del cobre. No sabían cómo ganar dinero ni creyeron necesario aprenderlo. Consideraban superfluo al conocimiento e innecesario. E innecesario al juicio personal. Observaron que yo estaba en el mundo y que empeñaba mi honor por saber. Y pensaron que podían confiar en mi honor y nadie traiciona una confianza semejante. ¿No crees? Entonces, ¿lo hiciste deliberadamente? Eres tú quien ha de decidirlo. Hablaste de su confianza y de mi honor. Yo he dejado de pensar en esas cosas. Se encogió de hombro y agregó. Me importan un bledo tu hermano James y sus amigos. Su teoría no es nueva. Ha sido usada durante siglos, pero no es a prueba de engaños. Existe un punto que no han considerado. Obraron sobre la premisa de que lo único que deseo es ganar dinero. Pero, ¿y si no fuera así? Si no es así, ¿cuál sería tu objetivo? Nunca me lo han preguntado. No indagar acerca de mis propósitos, motivos o deseos es parte esencial de su teoría. Si no te impulsa el afán de riquezas, ¿qué otro motivo puedes tener? Cualquiera. Por ejemplo, gastar dinero. Gastar dinero en un previsible fracaso total. ¿Cómo iba yo a saber que esas minas eran un fracaso total? ¿Cómo podías ignorarlo? Muy sencillo. No pensando en ellas. ¿Quieres decir que empezaste el proyecto sin pensarlo? No, no es eso. Pero, ¿acaso no puedo equivocarme? Soy un ser humano. Cometí un error y coseché un fracaso. Las cosas no han ido bien. Con un movimiento de su muñeca, una de las piedrecillas partió disparada y chocó contra otra oscura, situada en el extremo opuesto de la habitación. No te creo, dijo Dagny. No, no tengo derecho a comportarme de la manera que hoy se acepta para los demás. ¿Debo pagar los errores de otros sin que se me permita cometer ninguno? Tú no eres así. No, se tendió sobre la alfombra perezosamente relajado. Si insistes en hacerme creer que lo hice a propósito, es que aún me concedes dicha facultad. ¿Me sigues creyendo capaz de algo? ¿Es que todavía no puedes aceptarme como un vago? Dagny cerró los ojos. Lo oyó reír con la risa más alegre del mundo. Volvió a abrir los ojos, pero no había en su cara indicio alguno de crueldad, sino de simple goce. ¿Quieres saber mi motivo, Dagny? ¿No te imaginas que fue el más sencillo de todos, el de una inspiración del momento? No, pensó. No podía ser cierto. No si reía de aquel modo y se comportaba de esa manera. La capacidad para una alegría franca y sin obstáculos no pertenece a los locos y responsables. La inviolable paz del espíritu no es propia de los insensatos. Reír de aquel modo era el resultado de una reflexión meditada y grave. Tendido sobre la alfombra, a sus pies, lo vio tal como sus recuerdos lo evocaban. El pijama negro realzaba la larga línea de su cuerpo. El cuello abierto mostraba una piel bronceada y juvenil. Y vino a su mente aquella otra imagen de él con pantalón negro y camisa del mismo color, tendida junto a ella sobre la hierba al amanecer. En aquella ocasión había sentido orgullo, el orgullo de considerar lo suyo. Y aún seguía sintiéndolo. Repentinamente y con detalles, recordó aquellos actos tan íntimos que habían compartido. Ese recuerdo, ahora, debería haber sido ofensivo para ella, pero no lo era. Seguía siendo orgullo, sin arrepentimientos ni esperanzas. Era una emoción que carecía del poder suficiente como para alcanzarla y que le resultaba imposible anular. Sin saber cómo, por una asociación de sentimientos que la asombró, fue recordando lo que, de modo reciente, le había proporcionado la misma plena y total alegría que a él. Francisco, se oyó decir nuevamente, a los dos nos gusta la música de Richard Halley. Todavía me gusta. ¿Lo has conocido? Sí, ¿por qué? ¿Sabes si por casualidad ha escrito un quinto concierto? Él se quedó completamente inmóvil. Siempre lo había considerado impermeable al asombro, pero a juzgar por su actitud no era así. No podía comprender por qué, de todo cuanto había dicho, esto era lo primero que lograba conmoverlo. Pero su perplejidad duró solo un instante porque enseguida Francisco preguntó sin inmutarse. ¿Qué te hace suponer que lo ha hecho? ¿Lo ha escrito sí o no? Sabes perfectamente que solo existen cuatro conciertos de Halley. Sí, pero estuve pensando en si habría escrito algún otro. Ha dejado de componer. Lo sé. Entonces, ¿por qué me lo preguntas? Ha sido una simple ocurrencia. ¿Qué hace ahora? ¿Dónde está? No lo sé. Llevo mucho tiempo sin verlo. ¿Por qué piensas que existe un quinto concierto? No he dicho que existiera. Tan solo pregunto si lo habrá compuesto. ¿Por qué te has acordado de Richard Halley precisamente ahora? Porque por un instante estuvo a punto de perder el dominio de sí misma. Porque mi mente no puede cruzar el abismo que separa la música de Richard Halley de la señora Bile. El río aliviado. De modo que ha sido eso y a propósito. Si has seguido mi publicidad. ¿No has observado cierta leve y divertida contradicción en esa historia de la señora Bile? No leo semejantes tonterías. Deberías hacerlo. Ofrecio una bella descripción del último fin de año que pasamos juntos en mi casa de los Andes. La luz de la luna iluminaba las cimas de las montañas y en las bardas abundaban las bellas flores rojas. Visible por las ventanas abiertas. ¿No notas nada raro en esa descripción? Soy yo quien debería preguntártelo, repuso ella. Pero no lo pienso hacer. Solo te diré una cosa. El último fin de año me encontraba en El Paso, Texas. Presidiendo la inauguración de la línea San Sebastián de Taggart Transcontinental. Como debes recordar muy bien, aun cuando no te hallaras presente. Me hice fotografiar abrazando a tu hermano James y al señor Orren Boyle. Ella contuvo una exclamación cuando recordó que era cierto y le vino a la memoria la historia de la señora Bile que había leído en el periódico. Francisco, ¿qué significa eso? Él se rió brevemente. Saca tus propias conclusiones, Dagny. Su rostro se había puesto serio. ¿Por qué pensaste que Halley había escrito un quinto concierto? ¿Por qué no una sinfonía o una ópera? ¿Por qué precisamente un concierto? ¿Y por qué te preocupa tanto ese detalle? No me preocupa. Y agregó suavemente. Es que todavía me gusta su música, Dagny. Recobró su aire displicente y añadió. Pero pertenece a otra época. La actual proporciona distracciones muy diferentes. Se puso la mano bajo la cabeza y miró al techo, como si en él se proyectara una película. Dagny, ¿no te divirtió el comportamiento de la República Popular de México con respecto a las minas de San Sebastián? ¿Has leído los discursos y los artículos que publicaron sus periódicos? Afirman que soy un sujeto sin escrúpulos que los ha engañado. Confiaba en poder incautar unas minas en plena y abundante producción. No tengo derecho a defraudarlos de ese modo. ¿Te has enterado de que ese maldito burócrata los instaba a iniciar una demanda judicial? Rompió a reír, extendiendo los brazos en cruz sobre la alfombra con aspecto desarmado, tranquilo y juvenil. No me duele el dinero perdido. Puedo pagar el precio de semejantes espectáculos. Pero si lo hubiera hecho intencionalmente, habría superado el récord del emperador Nerón. ¿Qué es incendiar una ciudad comparado con mostrar el infierno a los hombres? Se levantó, tomó unas canicas y las agitó en su mano, abstraído, produciendo un rumor suave y claro. Dagny comprendió que jugaba con ellas no por afición, sino por ansiedad, que no podía permanecer inactivo un solo instante. El gobierno de la República Popular de México ha difundido una declaración, explicó, en la que ruega al país que sea paciente y acepte por algún tiempo más las dificultades actuales. Al parecer, el cobre de las minas de San Sebastián formaba parte de los planes del Consejo Central para elevar el nivel de vida del país y proporcionar a sus habitantes, hombres, mujeres y niños, un asado de cerdo cada domingo. Ahora ruegan al país que no recrimine al gobierno por lo ocurrido, sino la depravación de los ricos, porque yo no soy más que un playboy irresponsable y no el voraz capitalista que creían. ¿Cómo podían suponer que iba a arruinarlos? ¿No te parece? ¿Cómo iban a imaginarlo siquiera? Observó el modo en que manipulaba las piedritas inconsciente ante un triste vacío, pero tuvo la seguridad de que aquel acto constituía un alivio para él, quizá por el contraste que representaba. Sus dedos se movían con lentitud, palpando la textura de las canicas con un placer sensual. En lugar de considerarla una acción de crudeza, a ella le pareció extrañamente atractivo, como si la sensualidad, pensó, no fuera física, sino que proviniera de una delicada discriminación del espíritu. Pero esto no es todo, procedió Francisco. Irán enterándose de otras muchas cosas, como lo de los alojamientos para los obreros de San Sebastián, que costaron 8 millones de dólares. Se trata de casas con estructuras de acero, instalación sanitaria, electricidad y refrigeración, y también una escuela, una iglesia, un hospital y un cine. Un poblado construido para personas que habían vivido en cabañas de madera y latas. Mi recompensa consistía en el privilegio de escapar inmune, concesión especial derivada de no ser nativo de la República Popular Mexicana. Ese pueblo para obrero formaba parte también de sus planes. Sería un ejemplo de viviendas para un estado progresista. Pues bien, esas casas que parecen sólidas son de cartón, revestido de una imitación de cemento. En un año ya no estarán en pie. Las cañerías, igual que buena parte del equipo de trabajo, fueron adquiridas a comerciantes cuya fuente de aprovisionamiento suelen ser los depósitos de chatarra de Buenos Aires y Río de Janeiro. Durarán aproximadamente cinco meses y la instalación eléctrica unos seis. Las magníficas rutas que exigieron dinamitar 1.200 metros cúbicos de roca durarán a lo sumo un par de inviernos, ya que están hechas con cemento barato, sin buenos cimientos, y las vallas protectoras en las curvas peligrosas son de cartón pintado. Espera y verás lo que ocurre en cuanto se produzca un deslizamiento de tierras. Sólo quedará en pie la iglesia y la necesitarán. Francisco, murmuró Dagny, ¿lo hiciste a propósito? Él levantó la cabeza y la joven se sorprendió al observar que en su cara se pintaba una expresión de infinito cansancio. Si lo hice a propósito o por simple negligencia o acaso por estupidez, no hace la menor diferencia, contestó. Está faltando el mismo elemento. Dagny temblaba y contra todas sus determinaciones de autocontrol gritó. Francisco, si miras lo que pasa en el mundo, si comprendes las cosas que dices, no puedes reírte. Tú, más que nadie, deberías combatirlos. ¿A quiénes? A los saqueadores ansiosos del botín y los que hacen posibles semejantes cosas, los planificadores mexicanos y los de su calaña. La sonrisa de Francisco adoptó un sesgo peligroso. No, querida, es contra ti con quien debo luchar. Lo contempló con mirada vacía. ¿Qué quieres decir? Que el poblado de los obreros de San Sebastián costó 8 millones de dólares, repuso dando un lento énfasis a la dureza de su voz. El precio pagado por esas casas de cartón fue el mismo que si hubieran adquirido estructuras de acero. Igual sucede con todo lo demás. Ese dinero fue a parar a hombres que se enriquecen por tales métodos. Pero no serán ricos mucho tiempo más. El dinero se desplaza hacia canales que lo transportarán no a los más productivos, sino a los más corruptos. Según las normas de nuestro tiempo, quien ofrece menos es quien gana. Ese dinero desaparecerá en proyectos como el de las minas de San Sebastián. ¿Es eso lo que buscas? Preguntó ella haciendo un esfuerzo. Sí. ¿Y eso te parece divertido? Sí. Estoy pensando en tu apellido, dijo Dagny, mientras algo en su interior le advertía que los reproches eran inútiles. Siempre ha sido tradición en tu familia que los de Anconia dejen una fortuna mayor que la que recibieron. Oh, sí, mis antepasados tuvieron una notable habilidad para obrar acertadamente en el momento preciso y para invertir el dinero de la manera más productiva. Pero, desde luego, inversión es un concepto de significado relativo, depende de lo que se quiera conseguir. Por ejemplo, mira esas minas de San Sebastián. Me costaron 15 millones de dólares, pero esos 15 millones hicieron desaparecer 40, pertenecientes a Taggart Transcontinental, 35 de accionistas tales como James Taggart y Orrin Boyle y otros cientos de millones que se perderán debido a consecuencias secundarias. No es un mal resultado, ¿verdad, Dagny? ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Preguntó ella y hirguiéndose. Desde luego, ¿quieres que mencione las consecuencias que pensaba reprocharme? Primero, no creo que Taggart Transcontinental se recupere de la pérdida sufrida en esa absurda línea de San Sebastián. ¿Tú crees que sí, pero te equivocas? Segunda, San Sebastián ayudó a tu hermano James a destruir a Phoenix Durango, quizá la única empresa seria que aún quedaba. ¿Sabes lo que dices? Sí, y aún hay mucho más. ¿Conoces...? No comprendía por qué se sentía impulsada a continuar, excepto quizá el recuerdo de aquel rostro de ojos violentos y oscuros que parecían hallarse otra vez frente a ella. ¿Conoces a él y Weat? Desde luego. ¿Sabes lo que esto puede representar para él? Será el que desaparezca a continuación. ¿Y eso te parece divertido? Mucho más que la ruina de los planificadores mexicanos. Dagny se levantó. Llevaba años considerándolo un corrupto. Había intentado olvidarlo y no volver a pensar en semejante cosa. Lo había temido, sin embargo, nunca había podido sospechar hasta dónde llegaba dicha corrupción. No miraba a Francisco y no se dio cuenta de que estaba hablando en voz alta, repitiendo sus palabras de otros tiempos. ¿Quién honrará más a quién? ¿Tú a Nat Taggart o yo a Sebastián Danconia? Pero ¿no te das cuenta de que bauticé esas minas en honor de mi gran antepasado? Se trata de un tributo que le hubiera resultado agradable. Dagny tardó unos momentos en reaccionar. Nunca había sabido lo que significaba insultar o lo que sentiría al hallarse ante una persona capaz de hacerlo. Pero ahora estaba pasando por dicha experiencia. Francisco se había levantado y permanecía cortesmente de pie, con una sonrisa fría e impersonal y abstracta en los labios. Dagny temblaba, pero no le preocupaba que él la viera ni que se riera o burlase. Vine porque deseaba conocer la razón por la que has destruido tu vida, expresó en forma monótona sin bronca. Ya te lo he dicho, respondió él con gravedad, pero no quieres creerlo. Sigo viéndote como eras, no lo podría evitar. Y que te hayas convertido en lo que eres, no encaja en un universo racional. ¿No? ¿Acaso encaja al mundo que ves a tu alrededor? No eras de esos que se dejan derrotar por un mundo cualquiera que sea. Desde luego. Entonces, ¿por qué? Se encogió de hombros. ¿Quién es John Galt? Oh, no uses ese lenguaje tan vulgar. Lo miró. En sus labios se dibujaba una leve sonrisa, pero sus ojos seguían tranquilos, vivos y por un instante inquietantemente perspicaces. ¿Por qué? repitió Dagny. Su respuesta fue la misma de aquella noche en el mismo hotel, diez años antes. No estás preparada para oírlo. No la siguió hasta la puerta. Dagny había puesto la mano en el picaporte cuando se volvió y quedó inmóvil. Él se hallaba de pie al otro lado de la habitación, recorriéndola con una mirada que englobaba a toda su persona. Comprendió su significado y quedó paralizada. Aún quiero acostarme contigo, dijo Francisco, pero no soy un hombre lo suficientemente feliz como para hacerlo. ¿Tú no eres bastante feliz? Preguntó Dagny totalmente asombrada. Él echó a reír. ¿No crees que deberías responder a la primera parte? Esperó, pero ella seguía en silencio. ¿Tú también lo deseas, verdad? Estuvo a punto de contestarle no, pero comprendió que la verdad era aún peor. Sí, respondió fríamente, pero me importa muy poco. Él sonrió apreciando plenamente el esfuerzo que le había costado pronunciar tales palabras, pero no sonreía cuando dijo, mientras Dagny abría la puerta para marcharse. Tienes muchísimo coraje, Dagny. Algún día te cansarás de eso. ¿De qué? ¿De ser valiente? Francisco de Arconia permaneció callado. En el próximo episodio continuamos con el capítulo 6 de la rebelión de Atlas, lo no comercial.